buenas tardes bienvenidos a la acción de informes técnicos esta es una materia que como su nombre señala tiene que ver totalmente con el aspecto técnico eso sería el aspecto profesional la entrega de cualquier notificación o resultados de un proceso de investigación de análisis de revisión comparación de un evento de un suceso o simplemente facilitar la o registrar las ventajas bondades características de algo que estamos en un momento dado estudiar bien desde el punto de vista de la ingeniería en particular cuando nosotros queremos reportar algo siempre lo vamos a hacer a través de un informe como tal en el primer módulo se te pedía información básica de como unas generalidades de lo que es la parte de redacción iniciamos con términos por ejemplo como las retóricas se refiere al cómo decir las cosas bien es el arte de decir las cosas de expresar nosotros podemos tener una retórica verbal o al momento de hablar pero también tenemos una retórica al momento de decir las cosas escritas o bien por escrito como sería la manera correcta de referir bien nosotros tenemos facilidad para comunicarnos es natural de nosotros los seres humanos en la comunicación es decir establecer contacto con otra persona o con otras personas y decirles hacerle saber o de su conocimiento nuestra forma de pensar nuestra forma de de opinar sobre un tema en particular en la comunicación verbal es la más común que tenemos nos conseguimos con una persona en la calle en la empresa y expresamos con ella pero a nivel ya formalmente en una organización en una organización en una empresa como una organización constituida y funcional las comunicaciones deberían ser por escrito hay algo que dice así como muy a modo de un término coloquial las palabras el viento se las lleva y lo escrito escrito queda bien entonces al momento de nosotros realizar una actividad en la empresa los informes deben ser escritos pueden ser informes sencillos pueden ser informes complejos pueden ser formales pueden ser informales como te decía tenemos una retórica escrita bien pregunta pregunta qué tan fácil te es a ti escribir si yo te pido que me expliques con tus propias palabras de manera verbal explicación propiamente dicha sobre un tema cualquiera vamos a suponer vamos a suponer la situación de los cortes o las fallas constantes de energía eléctrica en venezuela y en específico en los estados de occidente Zulia y Táchica también podemos perder mérito si se nos antoja por decirlo de esa forma bien hablemos de las causas hablemos de las consecuencias hablemos de el el sentir de la persona que que los vive bien te lo pido que lo expliques verbalmente muy posiblemente te sueltes a hablar bien de ideas hables con coloquialismos con términos muy propios del día a día eh eh más aún si tenemos algún margen de confianza bien eh no solamente somos tal vez profesores estudiantes sino compañeros de trabajo familiares etc bien pero cómo sería si yo te lo pido por escrito y te señalo que va a ser leído por una persona en particular eh digamos que ese documento va a ser leído por el rector de la universidad y a su vez va a ser leído por el alcalde como tal el presidente del consejo comunal de y un grupo de de personas que tienen de alguna manera directa o indirecta relación con la problemática y que pueden sugerir algún mecanismo de solución ¿qué tan fácil sería para ti? escribir la idea sobre los problemas de la electricidad a decirlo verbalmente bien en ambos casos te estás expresando en ambos casos te estás utilizando la retórica solo que por experiencia y ya es una conducta generalizada es más fácil de expresarse de manera verbal que de manera escrita sin embargo en el caso de nuestra materia nos tenemos que concentrar en el hecho de que es muy escrito bien cuando hablamos acá de un informe estamos hablando de redacción ok la redacción de informes como tal es simplemente plantear por escrito nuestras ideas bien tendríamos que tomar en consideración para qué sirve esta redacción es decir de forma escrita lo que estamos pensando perfecto normalmente lo vamos a hacer de manera formal indicando nuestro pensamiento dando nuestros análisis nuestras conclusiones bien al momento de redactar nosotros tendremos unas ideas unos parámetros básicos como son por ejemplo redactar en tercera persona envasado porque siempre un informe se va a referir a algo que ya ocurrió bien como tal se hace de manera impersonal esto quiere decir que yo no estoy hablando en mi primer en o al momento de elaborar el informe yo no lo estoy redactando como yo hice esto sino se realizó o se efectuó bien como tal se fundamenta y se basa en la información que traemos nosotros desde nuestra formación académica más básica desde primaria los principios básicos de la de la lengua castellana de la lengua española nuestra perfecta gramática nuestra redacción el uso correcto de puntuación de exclamación saber cuándo debemos utilizar las preguntas cuándo debemos hacer exclamaciones eh y el aspecto técnico se refiere a que nosotros vamos a hacer lo más objetivo posible bien nos vamos a fundamentar específicamente o especialmente en aspectos técnicos tecnológicos palabras muy propias de cada área que estemos estudiando en este sentido voy a señalar un ejemplo al respecto o varios eh somos médicos por ejemplo tenemos que hablar con terminología o con palabras muy propias de nuestra carrera en ese caso la medicina eh serían abreviaturas eh términos eh una forma en diminutivo de cómo decir por ejemplo un cáncer un eh un diagnóstico unos rayos X bien que la persona que lea el documento también tenga dominio de este tipo de lenguaje de este tipo de comunicación escrita y rápidamente entienda lo que es en el caso por ejemplo de la ingeniería que yo diga indicadores chévere con solamente decir indicadores ya la persona entiende que yo estoy hablando refiriéndome a cómo evaluamos la gestión en un momento dado en la empresa que si yo digo HP y estoy hablando de motores entonces estoy hablando de la potencia que puede tener este motor pero que si yo estoy en un momento dado eh refiriéndome por ejemplo a mercado o a tipos de mercado debo señalar que estamos hablando sobre mercadeo estamos hablando sobre economía estamos hablando sobre qué para que es mi interlocutor que está leyendo sepa qué sentido le va a dar o qué significado le va a dar a esos términos a esas palabras que de alguna manera son términos ¿bien? ¿por qué son técnicas? ¿por qué se utilizan cotidianamente en el área de trabajo o en el área profesional donde nosotros nos desempeñamos? ¿bien? esta parte es muy muy relevante a considerar ¿para qué sirve hacer un informe técnico? bueno en primera instancia para comunicar para dar a conocer una información ¿bien? yo quiero hablar sobre las las ventajas que puede tener el comprar una planta eléctrica para nuestro instituto ¿bien? chévere o sea yo explico a través de ese informe cuáles serían todos los pormenores de contar con un equipo tal vez indique los requerimientos técnicos el tamaño la potencia el tipo de combustible que debe tener el equipo e incluso pudiera estar haciendo una comparación donde yo tenga tres dos o tres modelos de equipo e indique cuál sería la recomendable la más recomendable entre las tres o cuáles son las ventajas y desventajas de cada una para que finalmente esa persona que está leyendo el informe al cual yo sé de por sí se lo estoy dirigiendo sea quien de alguna manera tome la decisión pero la información que yo le he transmitido le va a facilitar este proceso de escogencia ¿bien? eso es lo que busca como tal claro está tenemos unas reglas básicas ya lo he dicho lo que tiene que ver con la forma básica de redactar pero los principios de la lengua castellana nos dice que tenemos que cumplir con la gramática entonces allí es importante expresar nuestras ideas con claridad hacia allá donde va a ir el segundo módulo de la materia comprender lo que son los aspectos fundamentales como es el escrito científico o la redacción científica que no es lo mismo que una redacción coloquial ¿bien? en el caso del informe tenemos que ir con esta parte científica no es que nos vamos a poner una bata blanca y nos vamos a parar frente a un microscopio no es que vamos a tener una redacción en función de expresarnos de acuerdo a las ideas básicas del método científico es decir yo voy a tratar de explicarme a través de una exposición o de lo que llamamos un planteamiento de una problemática de una situación particular donde yo me expreso de forma genérica o de forma general explicando o haciendo una comparación entre la situación idónea o ideal versus lo que está ocurriendo ¿bien? para finalmente ir explicando a detalle que ocurre en el sitio o en el elemento que estamos estudiando en particular voy a explicarme un poco mejor vamos a suponer las plantas industriales las plantas las plantas de poder las fuentes de poder queremos analizar y queremos establecer por qué comprar un equipo de este tipo bueno vamos a señalar que los problemas que se están sufriendo les decía acá en la zona occidental del país se hace necesario en un momento dado contar con un equipo y se indicarían las razones que justifican el uso de estos equipos tal vez pudiéramos estar hablando de los costos inherentes a la adquisición de estos mismos que si es relevante si es relevante si es contraproducente si representa realmente algo vital trascendental como tal ¿bien? hasta llegar finalmente a que el hecho de contar con un equipo de estos nos va a permitir garantizar la prestación del servicio educativo de manera adecuada e idónea esa es lo que llamaríamos una redacción lo que llamaríamos una exposición de motivos una planteamiento de la problemática todo en función como te decía del método científico luego nos vamos a ir a detallar aspectos que tienen que ver con la información básica que manejamos los datos que estamos manejando como lo hemos reconectado como se lo como se las interpretan como se registran ¿bien? mientras más puntual sea el informe más preciso y objetivo es y va a facilitar aún más la toma de decisiones tratemos de no emitir nuestra opinión personal sino simplemente presentar la información de forma objetiva ¿bien? vamos haciendo nuestra respectiva presentación del informe científico como les decía establecemos conclusiones que es donde opinamos al respecto de las ideas ¿bien? como te digo no no damos o no indicamos necesariamente cuál es la mejor decisión a tomar pero si la sugerimos esta parte es bien importante tenemos que tener claro que como es un informe escrito la persona no está oyéndonos a nosotros directamente y cuando se le presenta una duda no nos la puede preguntar entonces tenemos que tratar de que en ese escrito todo quede lo más claro y preciso posible de forma que la persona no tenga necesidad de consultar con nosotros o con cualquier otra persona sobre qué es lo que dice no que quede claramente especificado bien te voy a invitar a revisar el material que tienes dispuesto en el módulo 2 a fin de que vayas conociendo la temática en los próximos días se le estará subiendo o publicando la actividad realizada es de forma muy sencilla la experiencia me ha dicho que mientras más sencillas son las cosas mucho mejor bien sin embargo hay estudiantes que pues le dedican mucho al trabajo o lo hacen muy extenso extenso corto ambos son valios bien lo importante es que la información que se le solicite la manejen allí la presenten como tal bien y que sobre todo adquieran el conocimiento la información necesaria porque de aquí en adelante tu trabajo académico y tu trabajo profesional va a exigir la presentación de estos informes técnicos ok que lo va a pedir a modo también de repaso nosotros tenemos yo les decía los informes cortos los informes extensos informes informales los formales bien tú hiciste un trabajo ya sobre esto en el módulo en el módulo 2 hasta el 4 vas a trabajar ya es con la parte práctica de esto en caso de cualquier tipo de duda de inquietud comentario adicional recuerda puedes comunicarte conmigo a través del aula virtual instantánea puedes comunicar vía whatsapp como tal 0416 178 8475 o 0424 732 9089 bien cualquiera de estos dos gracias por atención que no 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 ¡Gracias!